Welcome, ladies and gentlemen. Esto es Delirios y Barbaries. A Delirios y Barbaries. Episodio 23, como Mike. Por eso el rojo de Mike no tiene nada que ver con Milene, ni con la selección argentina, ni con la política. Que lo den por culo a todos. ¿Cómo estáis, gente? Lo primero de todo. Un saludo a todo el chat. Los segundos. Sanabria, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana, tío? Muerto. Fallecido. Ha sido una semana que si no hubiera existido tampoco hubiera pasado nada. Yo estoy bien cansado. El final de semana, el fin de, ha sido full de bueno. Yo estoy bien cansado, pero bueno, la verdad es que el fin de ha sido bastante todo. El fin de ha sido... Buenos días a todos. Buenos días a todos. En el fin de, tío, para mí me ha pasado un acontecimiento. He ido al primer concierto de hiperpop. Bueno, no al primero, pero al primero que me he metido en los pogos, un concierto del virtual. Yo tengo una queja y es que el concierto del virtual y, bueno, y la gente así, en general la gente que hace hiperpop, empiezas el concierto en un punto y es el único concierto en el que acabas en otro punto completamente diferente de la sala donde estés porque te mueve la marea. Es que era pogo, no era pogo tras pogo, era un permapogo, pero no era pogo. Ellas eran avalanchas, era hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y te arrastras, bro. Tenías la chaqueta agarrada, los móviles, ibas ya así. Sí, sí, ya. Volando, ¿no? A ver, es un estilo de música que te lo permite. No, tío, pero no se puede hacer pogo en todas las canciones, en un concierto. No, no, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Tú vas a un concierto de Metallica y vas a hacer pogo con Nothing That Matters. No, lo haces con Master of Puppets o con un Disposable Heroes que te pones en punta en punta y haces ¡pam! World of Death. El pogo tiene que ser un evento canónico, esporádico, no es porádico el concierto porque se puede llevar preparado pero tiene que ser único. O sea, el pogo es como ver a la familia del pueblo que están en el pueblo y los ves cada mazo tiempo y te los coges con ganas. Tiguan campeón y yo jugando Yasuo ahora mismo. Eh, una botlane buena. Muy bien. Una botlane buena, soy malcite, OTP. Vente con el Menda. Hmm. Ahí está. Eh, Sanabria con su malcite, Tiguan ha ganado el Mundial. Felicidad. Faker cuatro. Cuatro Mundiales de Faker. He de decir, he de decir que fuera coñas, yo creo que el equipo de Tiguan juega mejor que Faker, es mejor que Faker y la gente lo pone como que Faker sigue carrileando, Faker sigue de todo. Es el mejor de la historia, Hombre, sí, es el mejor de la historia. Es como decir, no, el Barça de Messi estaba muy bien acompañado, tal, pero es Messi. Es el Messi del Dol. Sí, eso es verdad. Se acabó. Eso es verdad. Y encima, yo creo que encima es un perfil, tío, el puto Faker es un tío que lleva muy bien la rienda de ser el mejor de la historia. Sí, ¿sabes? Pero porque Faker es... Pero porque Faker es... Sí, es muy tímido, es un tío muy serio, es un tío que no se va a meter en polémica nunca. Hola, soy Faker. Tú tienes un Messi, bueno, Messi es más moderado también. Ya, Messi, pero Messi no es poder. Pero te dice que te calles, Bobo. Anda para allá, Bobo. Anda para allá, anda para allá, Bobo. Te dice eso. Estaba muy calentado. Y luego a Maradona, bueno, pues ahí tenemos a Maradona que ya... Si canjeo los 10K de Manifa podremos ver a Sanabria en Ferraz otra semana, no, Juste, por favor, te lo pido. Eh, pues no es mala, eh. No puedo más. Es que cuando hicimos lo de los puntos, la verdad, tampoco sé en qué pelotas estaba. Bueno, voy a comentarlo. Me he tirado toda la semana en Ferraz. ¿Qué tal Ferraz? Con las Manifas. Ferraz, como experiencia, muy bien. Aprendes mucho, te lo pasas bien con los periodistas. Hay momentos en los que pasas miedo, porque claro, te toca correr detrás de lo guapo, porque claro, los guardias cargan y te toca correr detrás de los guardias con tu micro y tu móvil. Ahí, eh, que no llevo. Ya, a mí me pasa... Con encima, que en los últimos días te tocaba ya llevar casco, te tocaba llevar ya chaleco o reflectante para identificarte. Para que no te hostiaran. Complicate, complicate, pero como experiencia periodística muy bien. Además, conoces Mazo de Peña, interesante. Sí, es verdad que una carga policial es un caso, ¿eh? Yo no he estado... Yo no me he metido en líos ni nada, pero bueno, yo estaba en botellones rollo de Ciu y esta vaina de botellón y la policía pues nos tiene que echar porque al final la gente si no, no se va. Te lo digo, eh, no he visto nunca desarticular tan rápido una manifestación como el miércoles pasado. Cinco minutos. En cinco minutos vimos que detuvieron a cinco o seis en la boca calle a casa. pero yo pensaba, tío, yo la primera vez que vi que la policía iba sin criterio porque yo me acuerdo de estar en eso, en una carga en un botellón, tal, venga, tal, venga, iros, tal. Digo, vale, vale, si me voy, hombre, que me voy, tal, que me voy, no, no, no perdona. No entiende, no entiende. No perdona, no, a ver, que supongo que tienen que estar tienen que estar para eso al final, si se ponen a hablar con cada uno, claro, no, no, no se van a parar. Y aquí venía a decir yo, yo, espérate, espérate, espérate antes que lo que ha dicho Sparrow, si el lunes fuera una persona sería Belén Esteban. Hostia, pues no es mala. Sparrow, tío. Sí, El chava de menos. Sí, eh. Sí, eh. Si el lunes fuera una persona Belén Esteban, eh. ¿Y el sábado quién sería? ¿Y el sábado quién sería? Que, Ice Cube. El domingo termo. ¿Por qué? El domingo termo entrenado. Y te voy a decir por qué, porque los sábados tienen canción. It was a good day de Ice Cube. Bueno. Literalmente, es la canción de los sábados. O Tyler, the creator en la mugshot. ¿Miercoles qué sería? Miércoles es un, un tío plano, un tío... Makelele. No, no, un miércoles tiene que ser un tío... Un tío simplón, un tío simplón. No, no, más campechano. Un miércoles es... Emilio, de aquí no hay quien viva. Un tío así. Sí. Un miércoles, de Chile. Y el lunes, Belén Esteban. O Kanye West. Felipe VI. No, venga, Felipe VI le vamos a dar el jueves. Me sabe a jueves, Felipe VI. Jueves de Reine, de Realeza. Royal TG... Royal TG Thursday. Sí, jueves de Realeza. Viernes, ¿a quién se lo habíamos puesto? Viernes tiene que ser un tío descontrolado, eh. Viernes tiene que ser un tío... Un Cecilio G. Un Ignatius. No, Ignatius, no. Viernes Cecilio G. Y martes ya nos queda un día ya. Vamos a hacer la semana entera. Que qué por el cancaneo, tío. Martes tiene que ser... Martes tiene que ser una mezcla entre Belén Esteban y... Viernes Neymar. Es un buen punto. El martes sería Yados. Da rabia. Vale. Claro, claro, sí, sí. Mira, lunes, Belén Esteban, martes. Mira a un lado lunes, mira a otro lado... Miércoles. Vale, vale. ¿Qué hemos dicho? Lunes, Belén Esteban, martes, Yados, miércoles. Es que tampoco diría el tío este... Ángel Gaitán. Miércoles Ángel Gaitán, del de los talleres del TikTok. Bueno... Sí, 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 Me nomeja bien ese tío. Jueves. Jueves. Nada, Jueves. Jueves, Felipe VI. Viernes, Neymar, sábado Ice Cube y domingo Telmo entrenado. Me parece... Pero Telmo, Telmo además tiene que ser comiéndose la pizza mientras los otros se dan de palos. Sí, y un cocido. O sea, es el vídeo de la pizza de Telmo. Telmo es así de domingueo, de tal, con la novieta... Vaya semana hemos sacado, de repente. De puta madre. Yo es que con mi grupo de colegas, tengo de la uni, tengo una cosa que hacemos memes de cada día de la semana. Jodo. ¿Los que subes a Twitter? Sí. Vaya un hijo puta, toda sanabria en Twitter. No tiene sentido, ¿eh? Yes. Vaya tío, macho. Yes. Sí, sí. Un día, un día, un día hablaremos del divertimartes y el jodido jueves. El super sato de... Se puede, se puede hablar. Enseña tus tatuajes sanabria. Me he tatuado. Sí, se ha pintarrajeado. Me he tatuado. Se has pintarrajeado. ¿Te quieres tatuar más? Sí. Si te llegan dinero infinito en tatuajes, ¿qué te tatuabas? Pues, muchas cosas. Pero, ¿hasta dónde? En plan, de zonas, digo. En plan los brazos, tal, a lo mejor algo en el pecho, en las piernas. En la cara, ¿por cuánta pasta te tatuas la cara? No. ¿Por cuánta pasta? No. ¿No hay dinero? No. Nada, tío, una lagrimita aquí. Un poquito canallita. Aquí. Una lagrimita aquí. Va. No te estoy pidiendo que seas... Negación cerrada y absoluta. No hay dinero. Claro que hay dinero. No hay dinero. Un año. Solo un año lo tienes que llevar. Te lo puedes quitar luego. ¿Qué dices, tío? Tú eres bobo. Un nuevo delincuente tatuado a la cárcel. Por una. ¡Parro! Ya verás luego para encontrar otra lagrimita. Pero la lágrima significa que mataste a alguien. ¿Qué dices? Y ahora más. Un añito llevando una kill aquí, en el ojo. Flipas. ¿No te cunde? En color. Nada. A mí me está cundiendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Yo el otro día me planteé una cosa. Y es que está muy bien esto de las IAS. Me parece bien. La IA. Me mola. Me mola el rollo de que cada uno pueda juguetear con sus cosas. Pero, ¿cuándo van a llegar las IAS a la industria X? ¿Cuándo? Espero que nunca y espero que sea. ¿Por qué? Porque espero que sea porque la industria X termine de existir. ¿La industria X? Estamos hablando del... Sí. Del no por. Del no por. Del no por. Sí. Bro. Ya está. Cada uno. A la carta, bro. Claro. A la puta carta. ¿Qué tiene relaciones sexuales? Con el chat GPT. Para eso ves género. Juegos de guerra. Literalmente. ¿Hay relaciones con un ordenador? ¿Para qué quiere? A ver, a ver, a ver, a ver. El no por nunca desaparecerá. El no por nunca va a desaparecer. El no por no va a desaparecer porque la sociedad es como es. Dicen que es malísimo. Es mal. ¿Tan malo puede ser el no por? Pero ¿por qué es malo? Principio físico. Va, doctores. Bloquea ya en el chat. No es por principios físicos, sino por la carga mental que tiene, sobre todo las actrices. Cómo se las cosifica. No, no, no. Yo no hablo de la gente que hace no por. Que eso es ya... Cada uno que asuma lo que quiera por pagarles o lo que sea. Yo digo a nivel de las cabezas de la gente, claro. La gente que consume no por. Claro, claro. Pues yo qué sé, tío. Con una buena IA no tardas en buscar. ¿Has visto? Bueno, que... Con una buena IA en el no por solucionaría mucho tiempo. Aplicar la IA a rollo criterios de búsqueda. No. Criterios de búsqueda no. Tú buscas exactamente lo que quieres y te lo hace un vídeo así. Escúchame, 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 escúchame. ¡Madre mía! Vale. Con la de gente que se hace payaringas todos los días en el mundo. ¿Vale? ¿Tú sabes la de tiempo que se ahorraría? Que de repente le escribes a Chagapete. ¡Pro! Que, que, escúchame, que se tira... La gente pierde mazo tiempo en llegar hasta la pestaña 1999 porque se piensa que hay este mejor vídeo. Yo era de eso. Vale, pues, claro, pues tú ahorrarías mazo tiempo porque buscarías exactamente lo que quieres y te haría un vídeo a la carta. No. Esperas, 10 segundos se genera. Sí. Ya. Ya no soy tan selectivo. Eh, coches voladores, bro. ¿Habría coches voladores? Hermano, la gente invertiría... Quiero que una jirafa, hermano, empiece a hacer cosas. No, no, a ver. Vale. Que no... Ponerle un límite a eso, que no satisfaga... Claro, que de repente... Claro, pero es que la IA puede dar también a equívocos de rollo... Bro, ahorrarías mazo de tiempo. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo, pero la cosa es... ¿Cómo lo trasladas a...? A lo mejor, ¿te imaginas que quieres ver un vídeo o no por de Mike Tyson? Sí. ¿Por qué no? Y ves un vídeo o no por de... Sí, si alguien se quiere hacer un vídeo o no por con tu cara... Morena, culo, gordo, ducha... De una, bro, lo que quieras, en plan... A ver que... Como si quieres poner mi cara. Espera, me da igual. Que te da igual. Parro ha dicho parrafada, quiero verla. Eso de que te metes ideas falsas solo vale si no sabes lo que es el sexo de verdad. Si yo sé que un perro ladra, me puede estar... Sí, entendible. O sea, tienes un verdadero punto, Parro. A ver, se ha puesto demasiado serio para ser Sparrow. Eso para empezar. Negativo, Sparrow. Negativo. Punto negativo. Segundo. Segundo. Que yo no estoy hablando... Yo no estoy hablando de moral. Yo estoy hablando de capitalismo. Puro duro. De generar. De que la gente sería más productiva. De que llegue... De que perdería menos tiempo haciéndote pajas. Que lleve Juan Luis Ponju y diga... Vamos a hacer esto. Bro. No por punto ahí. Open ahí. Open ahí que sea de no por. Ya está, bro. Te metes ahí y ponen lo que quieras. Quiero que me haga usted un vídeo en una caravana en Dakota. Dakota del Norte. Ya está, bro. Lo que te apetezca. Lo que te apetezca. Lo que... Claro, eso. Y ya está. Y no tienes que estar ahí pasando páginas diciendo... A ver, el mejor vídeo no por el mejor... ¿Tú eras de esos? Claro, hombre. Tú ibas a la página de 1937 de Porjú. Es que yo tenía el meme en la cabeza este. Del tío picando y encontrándose el diamante al otro lado. Y no te permite... Era Sález el capo. Era Sález el capo en la serie más aburrida de la historia, tío. Sález el capo en la serie más aburrida de la historia. Completamente. Correcto, es claro. Dani, hay mucho enfermo en el mundo. Es un buen punto. Es un buen punto. O sea, es un buen punto que igual habría gente que lo utilizaría mal. O sea, habría gente que lo utilizaría rollo... Yo qué sé. Claro, para filtrar... O iba. Para filtrar cosas de, por ejemplo... Mirad este vídeo de no sé quién famosa. O sea... No, da igual. Si está hecho con una IA, da igual. O sea, la gente... Da igual que se filtre un vídeo mío. Es como si meten un vídeo tuyo. Es una puta IA. ¿Qué más da? Claro, no. Pero a lo mejor... ¿Qué más da? Imagínate que eso se vende y la prensa... ¿Qué más da? Nadie va a comprar eso. Eso se generaliza. Si todo el mundo piensa en eso, eso se generalizaría. Pero a ver, igual el punto está en que... Imagínate, yo que sea un pedófilo. Un tío, un hombre enfermo de... Que le guste un... Imagínate la sangre solo. Dios. Y empieza a ver no porn de... Pues no porn de sangre y un día dice... Me apetece un poquito más. Qué desagradable. Qué desagradable. Todo esto de lo que estamos hablando, Daniel. Es el mundo, bro. Si quieres estar así. Si quieres estar así. Claro, no. ¡Despierta! ¡Despierta! Hay que ser un despertado. Hay que ser un despertado. Hablando de despertado. Hablando de despertado. Tenemos una teoría nueva, Sanabria. ¿Qué pasa mañana o pasado mañana? ¿Qué se cumple? ¿Cuántos...? 60 years. 60 años. ¿De qué? De que a JFK le volaron la cabeza. ¿El asesinato de Kennedy? El asesinato de Kennedy. Despertar. Gente, ¿quién lo mató, Sanabria? ¿Quién fue? Se supone... ¿Michael Jackson? No, no estaba vivo. Bueno, sí estaba vivo, pero tenía 5 años. ¿Michael Jackson con 5 años? ¿Adolf? ¿Adolf estaba vivo? No. ¿Quién estaba por ahí vivo, tío? Hombre, Adolf. ¿Qué cojones estaba vivo por ahí, tío? ¿Qué cojones? Cañizares. Rufete. La gente te dice años, ¿eh? Sí, bueno, ahora contesto. Lo mató, Sanabria. Lo maté yo. Pero que... Se supone que Lee Harvey Oswald, que era un militar retirado... Que no quería a Kennedy. Y que le pegó un tiro con un fusil de francotirador. ¿Qué pasa? Hay mucha teoría sobre la bala famosa que vuela y cambia la trayectoria y hace así, ¿sabes? Como la miedosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿La bala hizo una curva? Porque... ¿Tú has visto la película de Oliver Stone? No. Pues tienes que verla. Tienes que ver la película. JFK se llama. Vale, pero... ¿De qué estamos hablando? De la teoría de los tres tiradores. De que había tres tiradores y no eran precisamente terroristas, sino que eran del FBI. ¿Cómo? ¿Cómo? Que había tres... O sea, ¿pegaron tres disparos? Se supone. Pero eso está... Tiene que estar escrito, joder. Si hay tres balas... Es que no había tres balas. ¿Había una? Vamos a ver. Se habría, joder. No se sabe si había tres balas. ¿Pero estamos gilipollas o qué? Te lo juro. Ni el que iba al lado pudo ver las balas. Pero es que se supone que si Lee Harvey Oswald dispara... Vale, pero tres balas... Se supone que lo detuvieron, la bala tendría que haber hecho una puta curva. No, entonces huele a mierda. ¿Qué ha podido ser? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo ser? Un dron. La bala era un dron. Hombre, dudo que en el 63... Por eso se supone... Que los drones los usaban ya. Habían los egipcios para construir las pirámides. Claro, claro. O sea, si había... Nosotros descendemos de los Anunnaki. Claro. O sea, hay que tener... Esas cosas hay que tenerlas... No, Akenatón era el lagarto. A ver, fallo dos y un acierto. Es que es lo que digo yo. O sea, si pegan tres tiros... O la cabeza... Tendría que tener, o el pecho, tres balazos... Pero si es que la cosa es que... O las balas pegarían en otro lado, en el coche o en algún lado. JFK reventó. Vale, pero la bala caería al coche, otra aquí, otra detrás... ¿Sabes? Es que no se sabe, nenes. Pero ¿cómo no se va a saber? Que te habría desentio de mi amigo o algo para verlo. Que por eso existen las teorías que ocurrieran ahí. Esa es una mierda. Esa es una mierda. Eso llego yo a estar yo ahí y lo hubiera averiguado ya. No, lo hubieras matado tú. No lo hubiera matado yo. Yo lo hubiera salvado. ¿A Kennedy? Así. Así lo salvo yo. Venga, payaso. Y tú mirando a la ventaja y dices, payaso. Y yo, cuidado. Y el otro, uy. Hala, se cambió la historia. Vale, pero ¿eso fue efectivo? O sea, ¿quién fue el siguiente presidente después de Kennedy? Lyndon Bell Johnson. ¿Y era de la misma...? Pensaba igual que Kennedy. Sí, no, era su vicepresidente. Y pensaba igual que Kennedy y las mismas ideas políticas. Lo que pasa es que a Kennedy no le interesaba ni la Guerra Fría ni la Guerra de Vietnam. ¿Cómo que no le interesaba? ¿Me pasaba como a mí en la EBAU? Kennedy intentó matar a Fidel Castro y dijo... Oye, qué feo eso. No, hasta ahí. Oye, qué feo. Y por lo del tema de Bahía de Cochinos. Y llegó un momento en el que dijo, vale, a mí lo de tener a Rusia con armas nucleares y toda la vaina, como que mejor vamos a relajar, distensión, tal. Sí, qué feo está eso. Que Khrushchev en la Unión Soviética decía, lo mismo, vamos a relajarnos aquí, que es demasiado. Gente, no nos mola eso de matar gente. No está guay. No. Y llegó Lyndon Bell Johnson y dijo, nos vamos a Vietnam. Y se fueron a Vietnam a que perdieran la guerra por no saber insultar. Ah, ¿por qué? ¿Por no saber insultar? Pues ya lo decía Goyo Jiménez en el monógrafo. Si hubieran sabido insultar, hubieran ganado la guerra. Claro. Pues que te hubieran llevado a ti con lo que insultas tú. Coño, a cualquier español. Llevas a tres españoles allí y los chinos se cagan. Los amarillos. Empiezan a decir, joder, loco. Pensar en eso es un... Contrafáctico. ¿Qué es un contrafáctico, tío? Será contrafacto. ¿Cómo contrafacto? Me has dejado loco. Facundo. Me has dejado tú loco. No, 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 yo... No seas termofacundo. Yo... A mí me ha dejado ya... A mí estas cosas me discurren mucho por la cabeza. Y hoy estaba comiendo, ¿no? Me he comido una mandarina. Oye, va. ¿Qué opinas de la mandarina? Pues me ha rayado. Me ha dejado loco porque estaba yo comiéndome la mandarina, tío. ¿Has visto también un destello ahí? Completamente. ¿Lo has visto, no? Te lo juro. ¿Has visto un flash? Te lo juro. Hostia puta, que encima vi tesis el otro día, tú. Espera, gente. Gente que hay un patrón aquí. Ya sé quién ha sido. Ha sido. Tú cállate la puta, tío. Eres tonto. Claro, coño. Bro, ya estoy hasta rayado. Que flipas. Te lo presenté el otro día. Mira, ya has rayado, tío. Que flipas. Vale, gente. Mira, si me matan, ya tenemos viral. Acordaros de hacer clip y mandarlo a todas las televisiones. Si no, ya está. Un soldado armado ha estado en los dientes. Decirle, vamos a ver cómo... Mierda, te meto la patada en la oscuridad. Bueno, contrafacto es un término que usan los historiadores para decir que no sabemos qué hubiera pasado si, por ejemplo, no mataban a Kennedy. Ah. Yo sí sé lo que hubiera pasado. O sea, los historiadores me ponen un poco la polla. Hombre, teniendo en cuenta de que fue Lyndon B. Johnson el que mandó a las tropas a Vietnam y que Kennedy era favorable a la distensión armada. ¿Sabéis qué hubiera pasado si hubiera llegado yo a salvar a Kennedy? ¿Qué? Que según le digo, ¡aparta! Y hace. Y le pasa una bala por aquí. Te comes una mandarina. No. Tendríamos dos opciones. Que dijera... Gracias y tal. Y se pasara el río que dijera, este tío es mi puto héroe. Me acaba de salvar. Tiene unos reflejos locos. Superman, Clark Kent. Claro. Diría, este tío tiene tan... ¡Eres tú el nuevo Clark Kent! Diría, tiene tan buenos reflejos que sería... Que vamos, que en un... Existían los videojuegos, claro, ya en esa época. Bueno, no. No. Pues ponga algunos basiquillos abría. El primer videojuego... No me jodas, alabre. La primera videoconsola que se vendió al público fue la Magnavox Odyssey en el año 72. Vale, gente, vale. Vale, vale. ¿A quién me puede decir estas cosas? Joder, es que ya me joden las teorías a mí. Vale, pero no, no, no. Claro, claro. Me hubieran visto que tengo tantos reflejos que me hubieran chetado y me hubieran entrenado. ¡Capitán América! Ahí lo ha dicho José. Ahí lo ha dicho José. O sea, hubiera sido el Capitán América. Yo. Yo. Hubiera sido yo. Pero no pasó así. Entonces, me pasó... Estaba yo en mi casa, ya te digo, recopilamos, antes del fantasma que nos ha hecho una foto antes. Estaba... Estaba comiendo una bandarina, pelando la bandarina, tío. Y sabes lo típico de las mandarinas, los gajos que son más pequeños. ¿Eso cómo lo llamas tú? ¿Cómo lo llamáis, gente? Los gajos pequeños. Un gajo pequeño. No, un gajo pequeño no. Es un gajo pequeño, tío. Hay gente que los llama hijos. El gajillo. El hijo, gajillo. Y digo yo, espérate. Digo, esto tendrá que tener su nombre técnico. ¿Cómo se llama? Y lo tiene. Eso tiene un nombre técnico a partir de ahora porque lo he puesto yo. ¡Buah! Y gajos, que es la mezcla entre hijo y ajo. Y encima, y gajo, porque encima como gajo, acaba en jo, hijo, acaba en jo, y ga, jo. ¡Toma! ¡Eh! De nada. De gente. Sé que vuestras navidades ahora mismo, en la época de las mandarinas, van a ser más completas. No hace falta que os suscribáis para agradecérmelo. Y hermano, qué cosa más loca acabaré de comentar en lo más... Vamos, que te gusta la fruta. Sí me gusta la fruta. Hablamos de cinco piezas de fruta. ¿Has sido capaz alguna vez? No, es un tema. O sea, que un polla se come cinco piezas de fruta al día. Mi padre. ¿Pero cinco piezas de fruta? Cinco y diez. Si se las pone. No, no, no. Seguidas no cuenta, ¿eh? No, no, no. Esto tiene que ser una. Te levantas, fruta. Mediodía, fruta. Comida, fruta. Merienda, fruta. Cena, fruta. Claro, mi padre cena, fruta. Cinco buenas bananas, ¿eh? Cinco buenas bananas, ¿eh? Me está dando mal rollo Nikita. Porque tiene nombre ruso, Nikita. Pinagov. Nikita la Pinagov. Nikita, tú eres un espía ruso. Qué flipas, cabrón. ¿Qué haces ahí? Soy ruso. ¡Bro! Entra el flashazo. Entra el flashazo. Un espía puto ruso en el chat. Ya no me da miedo, ya me he hecho colega de él. Ah, coño. Me acuerdo que te lo hice, la primera vez que te lo hice, que estaba ahí... Nikita Mato a Kennedy, sí, sí. Hemos hablado de Kennedy y ha venido un puto ruso, tío. Eh, me encantó. Nikita Mato a Kennedy. Sí, como Pepe Carvalho en los libros de Montalbán. Tú, ¿por qué no me reconoce la cara al puto móvil, tío? Te estás hackeando, pero que flipas. No, ya está. Bueno, lo del tema de las mandarinas, tal. Me parece bien el nombre. Claro que sí, hombre. Y hablando de cosas que te inventas, yo me inventé para cuando... Cuando tienes la situación de que no sabes si estás triste o estás cabreado, no sabes lo que quieres o lo que dejas de querer, síndrome de Edimburgo. ¿De Edimburgo? Supongo que será algo técnico, ¿no? ¿Qué pasó en Edimburgo? ¿Qué pasó en Edimburgo? No, porque como Edimburgo es una ciudad... No, porque es como muy... O sea, el centro es precioso de Edimburgo. Y es una ciudad que con la niebla como que se vuelve muy tétrica, melancólica, pues... Con acción. O sea, puede ser el síndrome de Edimburgo o el de Alhama de Murcia también. Sí. Claro, 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 claro. El síndrome de... Edimburgo. ...candizares. Por mierdón. ¿Y Edimburgo por qué? No, porque en Edimburgo firmaron un tratado que sucumbió a la tristeza y la felicidad. ¿Qué va? Ah, porque es un mierdón Edimburgo, ala, joderos. ¡Qué bienes, tío! Más bonita que la Andrés. ¿Edimburgo? Sin duda. Es que yo no tengo criterio tampoco para estas cosas. Más bonita que tal, más bonita que... Claro, tío. ¿En qué está lo bonito? Pero por... En todo. Y además es... No, yo, 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 yo no. Eso sí, eso sí. La mancha mejor que la toscana. Eso 10%. Eso 10%. Pero completamente... 10%. La toscana de Italia me come el pito. Pero completamente. No sé. No salgo de Alcalá. Vale, sí, sí. Alcalá, objetivamente. Objetivamente. Alcalá de Henares o Florencia, objetivamente. Alcalá de Henares. Objetivamente. Alcalá de Henares. No, pero la mancha mejor que la toscana, 100%. 100%. 100%. Eso no me lo pica nada. Alcantizar la toscana porque, claro, es que está Florencia. Pues, tío, la mancha está Torremocha del Campo, hermano. Hombre, claro. Hombre, claro. Y Alcalá de Henares, esta es la mancha. No me toques los cojones. Hombre, claro, cabrón. No es Madrid. Es Comunidad de Madrid, pero... No. Es que no es la mancha. Pero es la mancha. Eso fue la mancha, tío. No es la mancha. Vamos a ver. ¿Cómo no va a ser la mancha? Que no es la mancha. Vamos, pero me estás jodiendo, cabrón. Cervantes es de Alcalá. Ya, pero no es la mancha. La mancha es Ciudad Real, Tolero. Eso es la mancha. Esto es Castilla. Tú no le digas nunca a alguien de Guadalajara que es de la mancha. Te matan. Es una... Es una contracelita o algo allí. Te matan de Guadalajara. Pues o del Alcalá o castellano. Nada más le digas que es de la mancha. No sabía yo eso, perdón. Vale, vale, vale. No sé si hay... No creo que hay nadie de Guadalajara que nos siga. Es que vengo yo, claro. Cervantes es de Ciudad Real. Los cojones. No, no. Cervantes no nos lo quitan. No podéis quitar a quien queráis, pero a Cervantes no nos lo quitáis. No, Cervantes no es de Villarreal. El Quijote a lo mejor. Vale. Gente, os voy a... Cervantes me come los cojones, viva Góngora. Mira, un tío con criterio. Era así una nariz pegado, ¿no? Sí, una nariz tendría que tener Góngora, ¿eh? Que tenemos aquí además una estatua de Quevedo. Cervantes está muerto, no me jodas tú. Me jodes la tarde. ¿Qué dices, hermano? ¿Cómo va a estar muerto Cervantes? Hermano. Mentira, Cervantes. Sí, hermano. Ah, bueno, ¿sabes qué hace hoy también? Hoy de que es el aniversario. ¿De qué? De la muerte de Paquito. ¿Paquito? ¿Qué Paquito? De Paquito... Ah, Paquito... De Paquito. Sí, sí, Paquito. El Unigüeve. ¿Tenía un huevo solo? Yes. ¿Por eso hablaba así? Sí. Hostia, yo pensaba que hablaban así por tenerla... Bueno, y por movimiento 50, tío. Claro, no, y porque tenía... Yo pensaba que los que hablaban así eran que la tenían larga. No. Que la tenían la polla gorda. No, de hecho, hablaban así. ¿Tú sabes lo que es un castrati? Sí. Pues, ¿a qué le pasaban los castrati? Que le cortaban las pelotas. Pues eso. No, no, no. Pero yo... Sanabria, mi teoría. Igual que aquí fundé la teoría de que los calvos son trancones, porque tienen más testosterona, la gente con la voz aguda la tiene larga. Finita, pero larga. Seguro. No tengo ningún tipo de duda. Pensar, pensar, pensar todos en alguien con la voz aguda. Como un barquillo. Como un barquillo. Como un barquillo. Pensar todos en alguien con la voz aguda. Todo el mundo la tendrá fina y larga. Seguro. Ya está. Dejamos la incógnita. Ya está. Hacemos el silencio. Ya está, señores. Bueno, otra de mis cosas que me pasan a mí por la cabeza de esto... Bueno, de esto... Es que ya digo cada gilipolle. Ya no sé ni qué decir. Sí, sí, a tomar por culo. Pero esto la voy a decir. Es que me pasó, me pasó de verdad. Me tiré un día entero, macho, disociando las horas del reloj. Me pensaba que eran sobre 100. En vez de 60, tenían que llegar a 100. Y eran y 25. Y digo, ah, son y cuarto. Porque pensaba que era un cuarto. Hostia, tuvo un problema guapísimo. Pero que me pasó el día entero, hermano. Que me pasó el día entero. Que abría el reloj y... Y 25. Si me quedan todavía tres cuartos de hora. Da, chill. Y no, no, no. Hermano. Sí, sí, problemón. ¿No se ha pasado nunca? No. Joder, pues debo ser yo, que soy un reptiliano. Me ha pasado con la semana. Eso sí, o sea, de repente decir... Bah, pues si mañana es sábado, de puta madre. Salabria, estamos aparte. Ya, bromo. Eso es más normal, ¿no? Rip Duki. ¿Ha muerto Duki? O sea, no lo sé. Rip Duki. No jodas tú. ¿Ha muerto Duki? A fact-checking ya. Bueno, no me jodas tú. A fact-checking. Yo el otro día pensé que quién decidió cuánto duró un segundo. Supongo que la IUPAC o algo por el estilo... Eh, 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 esa no es mala. Esa no es mala. Esa no es mala. Yo el otro día pensé que quién decidió cuánto duró un segundo... ¿Quién pudo decidir eso? Tuvo que ser un tío de hace tiempo ya. El calendario gregoriano. No, eso fue Gregorio. El papa. Claro, claro. Igual que el calendario gregoriano es Julio César. Igual que en Francia. El calendario revolucionario. Duki sigue vivo, por cierto. 12 minutos. El cantante argentino fallece de sobredosis. ¿Qué dices? El cantante de trap argentino muere de sobredosis. Napoli. Pero esto, el 12 minutos es legit. ¿Muere el cantante de trap Duki? Noticia viral en internet. ¿Qué dices? O sea, estoy flipando. No me jodas tú. Estoy flipando. No me jodas tú. No me jodas tú. ¿Me estáis vacilando? ¿Qué dices, Dani? Que lo he dicho de coña. Bro. ¿Has visto el primer titular del 12 minutos? Es coña, no. ¿Pero me estás vacilando? A mí no me sale nada, men. A ver, a ver, a ver. Cuando... No, no sé. Si ha vuelto Duki, yo qué sé. Mira. No, mira. Hostia, qué bajona. Qué bajona. No jodas. Hostia, qué bajona. No, no, pues ya, mira. Va, venga, claqueta. Claqueta. Volvemos a empezar. Es que te he vuelto el meme, gilipollas. A todos. Solo lo he devuelto. Duki sigue vivo, de puta madre. Perdón. Perdón, ¿eh? Perdón. Venga, por hacerme el meme a mí. 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 Lo pe, ¿eh? Como juego, ¿eh? Como juego. Y solo le prometo que solo llevo un café encima. Lo prometo, que son las cinco y media de la tarde. Bueno, el que te he vendido a 45 esta mañana, lo mejor también te ayudará. ¿Eh? El que te he vendido a 45 esta mañana. No sé, para el... Drip Cervantes. Ese sí es verdad que ha muerto. Pero vamos a jugar. Vale, escúchame. ¿Cuándo? ¿Por qué un segundo? ¿Quién decidió que un segundo dura un segundo? O sea, cuando dividieron el día en 24 tiempos... 24 horas. Vale, hacemos 24 horas. Cada hora en 60 minutos. ¿Y por qué cada hora en 60? Cada hora en 60... ¿Sabes? Pero realmente, ¿eso fue así o fue el primero...? No, 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 no. Yo creo que fue el primero que dijo. Un segundo. ¿Qué cosa es durar un segundo? Porque tuvo que ser alguien que... Esto es un segundo. ¿Seguro? Nos hemos acelerado. Vale, vale. Alguien que hiciera así mucho. Tío, un metrónomo podría hacer un segundo. Alguien que hiciera así mucho, tío. Que le pegara hacer así. De la antigüedad. ¿Quién puede ser? Sócrates. No. Sócrates no le dio mucho a hacer así. El del síndrome, tío. Diógenes. 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 Sí. Con su barril ahí. ¿Le vas del barril? A Diógenes le pega mucho ir así. Sí, 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 sí. Cien por cien, ¿eh? Cien por cien fue Diógenes quien inventó el segundo, ¿eh? Diógenes. Sí. Mientras sacaba mierda del barril, decía... Perro Diógenes. Sí, 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 sí. Mientras iba ahí hecho una puta mierda por ahí que olía fatal. Iba así. Y decía... Eh, Parménides y su problema del cambio. ¿Y quién inventó el primero? ¿Cómo el primero? El primer segundo de la historia... Existe. El segundo fue por el periodo de un péndulo, igual cuando salían los cálculos. No. No. ¡Chaval! Tú lo que te estás equivocando, loco. Fueron los primeros en dividir las horas en minutos y segundos. Esas palabras pueden ir desde el latín. ¿Pero nos hemos puesto técnicos ahora o qué pasa aquí? Pero que no es la intención. No, no, no. Es que no, no, no. No es la intención, chavales. Y aquí lo que interesa es el cubrar. Pero eso que... Tío, pues yo me tiré un día entero disociando y cambié la fórmula. Me puse a pensar en las horas. En verdad está guapo, ¿eh? Porque se te pasa el tiempo. O sea, para lo malo... Cuando tienes que llegar a algún sitio, ¿está mal? A mí no, pero intentar hablar en catalán con mis padres de yo hablarles todo en catalán, sí. Un problema, un gordo eso, ¿eh? Sí, casi me echan de casa. Hablando de catalán, shout-out para Juancho, joder, que nos invitó a cenar a su restaurante. Shout-out para mi coleguita, el Juancho, que nos invitó en la mar en calma. En la mar en calma, aquí en Alcalá de Nárez. Cenamos de puta madre, encima luego estuvimos hablando con él un ratillo. Y yo, un día... Muy majete. Muy majete, muy majete. Así que nada, un besazo para él, coño, que sé que nos ve mucho. Y que fue una charla bastante enriquecedora. Sí. De esas que me gustan a mí, por eso te quería hacer esta pregunta. ¿Qué prefieres? Salir de fiesta, en plan, con tus colegas de puta madre, con su previa y tal. O es un buen plan. O una conversación en un parque, disociando, filosofando, y que tú tienes diez horas hablando. A ver, claramente, la segunda opción es mejor. Y para mí, también mi personalidad y tal, como si te deliré si barbaro y tal. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que eso no se puede abducir de una forma segura. Porque si tú haces una previa y sales de fiesta con tus colegas, sales de fiesta con tus colegas. Y pase lo que pase, vas a salir de fiesta. Puede ser mejor o peor, pero sales de fiesta. Sí. Pero tú te tiras en un parque con tus colegas y a veces sale conversación o a veces no sale conversación. Y o a veces sale salir de fiesta. O te tiras igual todo el rato haciendo batallas de rap, insultándose el uno al otro. Eh. ¿Qué sabe? ¿Y de lo que aprendes qué? ¿De rapear? Sí. No, pues ya. Bueno, a ver. Lo justo. O sea, hay de fiesta porque disocian las cosas. Se hacen en lápter. Hostia. Claro, a ver, se van a hacer realmente las tres. En los churros. Yo soy muy de los churros. El churrero, eh. Qué cabrón. Un tarao para la berlanga en el lugar, tío. Buenos churreros, buenos churreros, buenos churreros. Pero es que ahí no es pedir churros. Ahí es pedir bocata bacon queso, que es de este calibre. Y a las 7 de la mañana es rejuvenecedor. Yo soy de durum, eh. Yo soy de durum. El otro día salí en Madrid y me pedí un McDonald's. Yo de la maravilla tenía. Yo es que, tío, yo antes que McDonald's, durum, tío. Porque los durum's a las 4 de la mañana. ¿Y sabéis qué es lo milagroso para la resaca? El zumo de naranja, eh. Para mí, para mi cuerpo. Las mandarinas son buenas, que flipas. Claro, tienen agüillas, tienen agüillas, se pueden compartir. No, y es porque tienen un... Una encima, un elemento. Sí. Que combate. No es tuyo. Encima. El gazpacho. El gazpacho todo el mundo lo vende y muy bien, pero el gazpacho es que... El gazpacho sabe a puta mierda. Oye, ¿tú eres tonto? Lo he dicho. ¿Qué dices? Lo he dicho. Con la pinta que tienes tú de ver gazpacho. El gazpacho sabe a puta mierda. Canabria, te has bebido más gazpacho tú que Córdoba entero este año, seguro. Eso es algo viejo. No me gusta el gazpacho. Un sushi. Un sushi para la resaca. No, pero no es práctico normalmente un sushi. O sea, para la resaca tiene que ser algo o medio dulce o sabroso. El gazpacho sí estará sabroso, pero... Pero dulce ni sabroso. Que la suza, pura y dura. También puede ser la suza, pura y dura, claro. El duro. El duro, May. Triple, que te lo hace tu colega. Te dice, amigo, como lo quieres, como siempre. Te lo cobra como si fuera uno normal. Te pone una Coca-Cola. Oh, oh, oh. Mijote. Porque encima te ve la cara de hecho polvo. Chavales, ¿no es muy masón eso de que la gente dice que un kebab después de ir de fiesta es lo mejor, pero luego nunca has visto un kebab abierto? Depende, ¿no? Hay kebabs que están abiertos. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. En la logia de Alcalá hay kebabs. En la logia, sí, sí. Cada vez que salimos de fiesta en Alcalá y nos reunimos así, pues nosotros hemos entrado hace poco en el grupo este de Alcalá y nos... Está ahí Cervantes, está Manuel Azaña. Y luego estamos nosotros. Está ahí... Y hemos entrado, nos han fichado últimamente así de becarios. Estamos llevando papeles de momento y tal. Pero ahí hay... Claro, tienen ahí un duro, tienen ahí un tío esquilando ahí el kebab, ¿eh? Yo es que en mi boda voy a tener un tío cortando durum en vez de cortando jamón, ¿eh? Y a tomar por culo. Sí, sí, pero que sea especial. Que tenga el dóner, el este entero de kebab del tamaño a la mesa. No, pero que sea como si fuera formato cortador de jamón, ¿sabes? Y que esté girando como si fuera, pues eso, el jamón. Y que la gente lo corte con cuchillo jamonero y todo, ¿eh? Tú, 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 tú. Y que lo ponga así en un plato. ¿O no? Qué hambre. O no sería bodorrio ese. Qué hambre, cabrón. Hombre, claro. Y hablando de logias, ¿tú entrarías... ¿Te gustaría entrar a una logia masónica? La verdad es que sí, ¿eh? No es broma. No de ser masón. No, no, ya, verlo un rato. Sí, pero claro. Es decir, esto tiene que ser como un palacio, literalmente. Yo es que me lo imagino como muy de mármol, con muy recargado, muy barroco y con mucho libro. Yo como una tetería. No sé. Como una tetería, ¿a o no? En plan... Como la rollería de la calle mayor. Con cachimbas, con chisas. Yo me lo imagino con chisas. El Duman. El Duman, me lo imagino. No, pero... Es que yo no podría ir a una logia porque es que me pasa últimamente, tío. Estoy teniendo muchos problemas con los pensamientos intrusivos. Y no es coña. En plan, se te apoderan de mí. ¿En qué sentido, Daniel? De hacer cosas, tú. Haz un helicóptero aquí ahora mismo. Me huevo loco. Sí, 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 sí. Me viene, me viene, me viene. Es que lidiar con los pensamientos intrusivos es una cosa que aprendes mucho, según lo hayas pasado en la vida. Y yo ya lo intento aplacar. Y mira que soy una persona que funciona por hiperfijaciones. O sea, pero... ¿Eso qué es? Que tú... ¿Que solo comes verdura? No. Las fijaciones son que tú te fijas en un tema. O sea, te viene un tema a la cabeza y tú vas para adelante, pero como un animal, ¿eh? Como un bellaco. En plan, a por ello, pero... ¡Pil! Joder, macho. ¡Pero pil! ¡Qué cosas, macho, esto de las hiperfijaciones. A ver, yo sí me puedo decir que me muevo mucho por hiperfijaciones, pero a mí lo que me pasa es que... Tío, yo de pequeño he tenido muchos talks. O sea, muchos talks. Tener pensamientos intrusivos es normal. Tenerlos y hacerlos es esquizofrenia. Claro, sí, sí. ¿Quién te habla? No sé, cada día alguien... No es aquel, ¿no? No, claro. Pero dice que... Está chillin. El... No, pero yo de pequeño tenía muchos talks, ¿eh? Yo de pequeño... El rollo, entraba en la ducha, dibujaba siempre el mismo dibujo en la ducha, entraba a casa y tenía que llamar al timbre siempre, tenía que colocar las zapatillas una delante de la otra, levantarme siempre con el pie derecho, tío. Siempre he tenido muchísimos talks y un día me los quité como todos de golpe. Ya, pero yo te voy a decir una cosa. Yo cuando entro a tu escritorio, tu escritorio está organizado siempre de la misma manera. Ya, claro, claro, porque... Siempre, pero en plan perfecto. Ya, pero eso es orden, no son talks. Ya, pero la cuadriculación sí es un trastorno obsesivo compulsivo. Qué va, tío, no jodas, hombre. Es el cuadriculado. No, tener las cosas ordenadas. Ya, pero una cosa es el orden y otra cosa es la cuadriculación. Cuadriculación, la cuadriculación es una forma de orden, tío, es armonía. Ya lo dijeron los renacentistas, tío. Sí, no, Feng Shui, no te jode. No, que no, Feng Shui no, bro, los renacentistas, las columnas, tú. Y aquí, Jónico. ¿Cuál es tu orden favorito? ¿Mi orden favorito? De columna. Ah, de columna. Un dórico así, traviesillo. Nada, corintio siempre. 33 columnas había. El 33, el 33 es un número peculiar. ¿Cómo? Bueno, Sanabria. Escúchame que te voy a hacer una dark story, porque voy a echarle aquí un ojillo a... Ya he dicho lo del concierto del virtual, te he contado lo de los gajos de la naranja, hemos hecho lo de saludo a Juanchito... Está agarado para el Juancho. El día de la que me tenía un día entero disociando y me falta pues la dark story. ¿Qué te la voy a hacer? Y para el chat también, que alguna igual esta os la sabéis, algunos igual no. Ya sabéis las normas. Me fío aquí de vosotros, no vamos a poner el chat en ningún tipo de modo, ni banear a nadie. Pero, si lo sabéis, no lo digáis. Y si no lo sabéis, pues jugar con nosotros. ¡Sanabria! ¡Escúchame! ¡Ibe! ¡Hala! Me ha quedado una subola. Aparece un tío... ¿Vale? En medio. Del... Del... Del monte, pole, donde sea, da igual, irreferente. Aparece un tío en medio de la nada. Desnudo. Con una cerilla en la mano. Y el tío... Está muerto, o sea, ha caído... O sea, ha muerto estampado. Pero tiene la cerilla en la mano. Tiene la cerilla en la mano, sí. Ajá, ahí va. ¿Qué pregunta, cabrón? A ver, ¿cómo se ha muerto? Estampado. Sí. ¿Por qué tiene una cerilla en la mano? Te lo jode, no te lo voy a responder. Tiene que ser adesinado, cabrón. Bro, es que... Tenía una... ¿Tenía una caja de cerillas antes de fallecer? No. ¿Tiene la cerilla encendida? No. No. ¿Iba viajando? Sí. ¿Era alpinista? No. Buah, es que esa área no la saca ni de coña. Se queda en un albergue de montaña. ¿En un avión? No. ¿En globo? Sí. Tú te la sabes, Merino. No la líes. ¿En un globo aerostático? Estaba en un globo, sí. ¿Tenía frío? Eh, no. Fue a encender la cerilla y se reventó el globo. No. Vaya, estáis al lado, ¿no? La tenéis. Bueno, es que realmente es... Esta es complicada, ¿eh? Esta es complicada, esta es complicada. ¿Iba en globo? Sí, iba en globo. Tenía una caja... No tenía una caja de cerillas. No, tenía solo una cerilla. Sería una sola cerilla. ¿Hacía viento? Da igual. Da igual que haga viento o que no. Claro. El globo estaba ahí por fuerza del helio y cosas de esas, de aerostático. Sí. ¿En globo o Just Eat? En globo. Hostia, que tío, el puto espía ruso este que se ha metido ahora al chat. ¿Será, cabrón? Fucking Sputnik. El puto Nikita, tú. Mírale. Y si no es porque intentó encender la cerilla y reventó el globo, es porque se quedó sin gas. ¿La cerilla estaba nueva? Sí. ¿La cerilla no estaba usada? No estaba usada. No. ¿Acompañado? Sí. Muy bien. Firulais. Firulais, buen nombre, ¿eh? ¿Se cayó agarrándose la cesta y salió ardiendo? No. No, 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 no. O sea, el tío está desnudo. El tío está desnudo, sin ropa ardiendo. El tío se había quitado la ropa, ¿eh? El tío estaba haciendo el delicioso en el globo. No. O sea, me la pregunta por todo. Por el globo. ¿Cuánta gente viene en el globo? ¿Estaba acompañado de un hombre o una mujer? Estaba acompañado de dos hombres. ¿De dos hombres? Sí. Pero da igual que fuera hombre, hombre, mujer o mujer. Dos personas. Dos personas, sí. ¿Para cuándo una colaboración con el Flores? Cuidado. Me ha puesto muchas cervezas a mí. Vale. Acompañado de dos personas. Desnudo. Desnudo, bro. Ya veis. ¿Estaba secuestrado y no tiraron? No. ¿Qué va? ¿Eran conocidos? ¿Eran conocidos? ¿Eran amigos, sí? ¿Eran amigos? I'm fucking lost. Pero... A ver, a ver. Se puede saber si lo tiraron. ¿No lo tiraron? No lo tiraron. No lo tiraron. ¿Se tiró él? Sí. O sea, él se suicida. O se tira él porque el globo se revienta y es la vía de escape. A ver, ahí hay cosas. Hay cosas ahí. Claro. A ver, gente, va. O sea, chat. No. Por favor, alguien lo tiene que sacar. O sea, para mí... Desnudos. ¿El globo es algún tipo de denominación de otra cosa? No, no, no. El globo es un globo aerostático normal. Un globo aerostático normal. ¿Por qué ese tío se desnudaría y saltaría? Porque se le quemó la ropa. No. Madre mía, es un paquete gordo. Yo soy un paquetazo, tío. Pero tío, no tiene sentido, eh. Ya me lo sé. Por eso no estoy diciendo nada. Ah, bueno. Es que cae en el agua. Pensaba que había agua. No, no había agua. O sea, no se cae en el agua. No se revienta el globo en un árbol o algo por el estilo. ¿Iba a saltar el agua? No, no, no. No iba a saltar el agua. No se revienta el globo en un... El globo no estaba bien. Pero no se estaba reventando. Se estaba pinchando. No exactamente. ¿O qué, Sparrow? También podéis responder vosotros las preguntas y dar pistas. Congelado por la altura. Puede ser buena. No, 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 no. Joder, como Iron Man, eh. Acabo de llegar. ¿Qué está pasando? Dark Story, bro. LOL Rubik. Te lo resumo rápido. Un hombre aparece en medio de la nada con una cerilla en la mano y en pelotas. Cosas que sabemos ya. ¿Se ha muerto por caída? Pues ha tirado él solo, por su voluntad, desde un globo aerostático. En el que iba acompañado. En el que iba con otras dos personas. Ponle. Da igual. Si son dos, tres, cuatro los que sean, da igual. Pero son más. Venga, os dejo hasta menos diez. Hasta menos diez. Dejo hasta menos diez. Es Forna. Iba perdiendo presión. ¡Sí! O sea, se iba desinflando. Se estaba desinflando. Se iba cayendo. Claro. ¿Y qué haces cuando se va cayendo? Te tiras. No te tiras, cabrón. Antes haces otras cosas. No. Antes tirarás peso. ¿No? No tiene sentido. No, no te jode. Te tiras tú primero antes que tirar. La ropa... La ropa... La ropa no es peso suficiente. ¿Entonces? Matas a... O sea, te tiras tú ya. Te tiran. No. A ver, ya estáis llegando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le tiraron los otros dos? No, no le tiraron. Con la cedilla le intenta dar gas. No, no intentas dar gas. No intentas dar gas. No intentas dar gas, bro. Eh, tiro primero los otros dos. No, no, no. Intentas que matas esto. Tiendo la ropa para crear calor. No, 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 no. No tenían calor. Estáis al lado ya. Estáis al lado. O sea... Ese tío... Está claro que... Piensa que puede hacer con la cerillas. Ahí estás, parro. Eso es. Para aumentar la llama, ¿no? Hubo votación. Ahí estás casi, Croc. Ahí estás casi, ¿eh? O sea, que se decidió que se tirara. ¿Cómo? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se decide que se tira? ¿Se tiró para salvar los otros dos? Sí. Ahí está. El Ruf infiltrado lo ha dicho. Ah, la cerilla más pequeña. Sacó la cerilla más pequeña. La pajita más pequeña. Ahí está. Y se tuvo que tirar. Y se tiró. Muy bien, gente. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Ahora sí tiene... Make sense. Make sense. Make sense. Make sense. Make sense. ¿Se ha molado? Está guapa esta, ¿eh? Está guaparda. Está guaparda. Claro, la idea de la cerilla es eso. Es saber, pues... Si llegas a preguntar, ¿la cerilla se podía sustituir por algo? Sí. Sí se podía sustituir. Justo a menos 10. Pues al toque, al toque. Yo tengo uno facilito. Venga, dale, Merino. Si no, yo te encuentro. ¿Tienes algo tú por ahí? Ahora venía más por ahí. A mí este me lo contó mi profe de química que estaba en una isla de caníbales. ¡Ojo! Sentinel del Norte. Ahí la tienes liada de pelotas, ¿eh? No ha entrado nadie todavía. No. Gente, ¿cuántos likes íbamos a Sentinel del Norte? Que vaya... Que vaya yo soy Plex a Sentinel del Norte. Ahí se lo matan, ¿eh? Que vaya yo soy Plex en la vuelta al mundo en 82. En 82 a Sentinel del Norte. La vuelta al mundo en 83, Sentinel del Norte, Irak, Palestina, Gaza, Israel, Ucrania, Rusia... Sudán. Sudán y luego... Kosovo. Kosovo, que se haga todo. La vuelta al mundo en 83, Plex. Un hombre es encontrado muerto en una sauna. Y ya. ¿Desnudo? Porque se ha cerrado. Se ha atrapado por dentro y no... Se atrapó. Se atrapó, ¿no? Se atrapó. Es la que más cuadra. Sí. Que sé, que no... Que claro, que aquello hizo tanta presión el Bao. No. Que dice que no. Que no estaba desnudo. Vale, pero estaba atrapado. Estaba atrapado. Es un asesinato. ¡Uy! Esto es un trabajo para el detective, Dani. Gente, me preparo. Vale, 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 vale. Es un asesinato. La puerta de la sauna estaba cerrada. O sea, el chico podía salir cuando quisiera de la sauna. Pregunta seria. ¿Qué? ¿Tenía 17 minutos? ¿Tenía 17 minutos? Vale. ¿Tenía alguna herida? Vale, vale, gente. Sí, alguna herida. ¿Tenía alguna herida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaba cerrada. Estaba cerrada. Entonces alguien le cerró la puerta y ya está. Se mató y ya está. El asunto resuelto. Ah, ¿tenía alguna herida? Sí. Tenía heridas. Le apuñalaron. Y lo dijeron. Venga, tú para la sauna. ¿Estaba solo? Una pregunta. ¿Qué? Esto para los despotis tiene que ser terrible. Claro. La herida puede ser ocasionada por la quemadura. Claro, pero tú te llegas a quemar en una sauna antes de morirte. De que te quemas. Yo creo que te cueces. De post-mortem. No, pero yo creo que te cueces en vez de quemarte, tío. ¿Herida de aguja? No. Herida de... El tipo de herida es relevante. O sea... O es simplemente la herida de que lo mató... De que lo mataron. Sí es relevante. Vale. Le pegaron un tiro. ¿Le pegaron un tiro? No. Desparro y no tienes sentido. Ya, no. No le pegaron un tiro, vale. Con cuchillo, algo afilada, corte y tal. Pero es que apuñalar también es con una aguja. Al final te apuñalas. No, no sabes. Con un picayelo, tío. Un pioleto. Un pioleto. ¿Trovsky? Con Trotsky, con Trotsky. Herida de arma blanca, por lo tanto. Claro, herida de algo así. Una sierra... De cuchillo. De una manera, tú. Vaya, un ning ning bueno. Sí. Hostia, pero ¿y por qué? Pero... ¿El que lo mató tenía relación con él? ¿O era un tío... O era un psicópata y dijeron, venga, random. Mira, para la sauna. Arma blanca, gran grupo de rap. RAP bueno, eh. Hablando de grandes grupos de rap. La camiseta del caseo, ¿no? Caseo y Metallica. Es que las dos España. Sin más, alguien random. Hostia, ¿y por qué? Pero lo mata con motivo. El sicario. Pero lo matan con motivo. Ese tío hace algo para morir en una sauna. Es un sicario. Pues ser rico y tener dinero. Y es verdad, ¿lo mataron dentro o fuera de la sauna? ¿Murió ya en la sauna o fuera? Pues sería rico y tendría dinero. Igual sin más. ¿Cómo, cómo? ¿Tenían motivos para matarlo? Sin más. ¿Cómo que sin más, tío? Joder. Pero lo matan a posta. En plan, dicen tú, tal, te mato y a la sauna. Te acabo de decir que estuvo en un concierto de W. ¿En serio? Tío, ¿te puedes creer que yo no he podido ir nunca a uno? Ya, complicado lo llevas. Ya, complicado. Yo tengo feto ahí. Algo hará, yo creo. Eh, no. Bro, dentro de la sauna. Vale, lo matan dentro. ¿Por qué, tío? Me está rayando ya. Quiero sacarlo ya. Le matan dentro de la sauna. Herida de arma blanca. Le mata un random. La puerta de la sauna está cerrada. Claro, pero ¿por qué cierran la sauna? Ese es el tema. Hay que... Para llenarla de vapor y que no se vea que está el cuerpo dentro. Pero la sauna la van a vivir tarde o temprano. Es una tontería, ¿no? Yo qué sé, hermano. No, bro. Todos los caminos llevan al bicho. ¿Ya habéis jugado al todos los caminos llevan al bicho? O sea, no habrá que humillar. En verdad, no hemos jugado, no hemos jugado. Estaría guapo. Nos echamos un todos los caminos llevan al bicho. ¿Cómo es eso? Hay que decir, o sea, te dan una palabra y tienes que relacionarlo con el bicho. Ejemplo. Pero se valora, sobre todo, originalidad y que sea corto. Con Cristiano. Con Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, dijeron una vez Edredón y yo dije, Edredón, en el Edredón hay manchas. Las manchas pueden ser de ketchup. Ketchup en andaluz es ketchup. Quitas el que, te caes con el su, su, el bicho. ¿Vale? O sea, es de ese palo. Venga, pues de sauna. Vamos a ir de sauna al bicho. ¿Tú piensas en tu cabeza? ¿De sauna? De sauna al bicho, sí. Pues la sauna está en los vestuarios. Y el rey de los vestuarios es el bicho, Cristiano Ronaldo. Mal, fatal. No, ves, 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 no, 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 no es bueno, Sanabria, en este juego. No. Tienes que ser más original. No, porque no me gusta rebuscar las cosas, yo soy pragmático. Estoy, estoy relacionado con Cepo. Estás, estás disociando. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, sí, sí, sí. Todos los caminos llevan del bicho. Estoy llegando de sauna al bicho y me está costando, me está costando, me está costando. Es una palabra complicada. Esto está horrible. Vale, 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 lo tengo. Lo tienes. Lo tengo. La sauna. ¿Es un invento de dónde? Finlandés. Finlandés. Finlandia. ¿Dónde está? En Europa. En Europa. ¿Sabes quién más está también en Europa? Más o menos. Turquía. Turquía, ¿cómo se dice turco en inglés? Turco. Turquish. Arroz puchuchu. Turquish. Arroz puchuchu. Ya está. Ya estamos en el bicho. Ahí está. Vale, volvemos a lo de la sauna. Le apuñal. Vale, vale, vale. Hay que meterse en el papel. Hay que recrear los hechos. Recrear los hechos. Le hacen. No. Estás dentro de la sauna. Puñal. Te mueres, cierro la sauna y me voy. Ya está. Esa es la resolución. ¿Para qué quieres más? Ya está. Ya está resolución. Es una asesina sueldo, tío. ¿Asesino? Ya está. Hay sauna. Echa vapor. Trena vapor. Expreso. Expreso. De Gales. Bale. ¿Con quién jugó? Con el bicho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esparro. Esa es buena. ¿Ves? El asesino sigue adentro. No. No me he preguntado. Claro, el asesino ya dice. Vale, el tío está solo. Ay, tío. Es que no sé. ¿Por qué has dicho que era fácil? Cabrón. No es fácil. No es fácil. Quedan dos minutos. Porque te quieren follar la mente. Ya ves. Por cierto, el jueves, antes ya de acabar, el jueves voy a estar con Jimmy. ¿El Jimmy? Sí. Para los que nos seguís en Insta, que hemos estado este fin de... Hemos estado con Peñita Guay y tal, con los chavalitos del internet y todo esto. Y, bueno, te podemos contar las historias y tal. Ahí está Jimmy. Esto va para Reels. Sí, sí, sí. ¿Se dieron cuenta cuando lo hicieron? Tío, me están volando las putas. Sí, bro. Sí, me están follando mucho, Marino, bro. Me has jodido que flipas, tío. El Merino, tío. Merino, Marino, ¿no? El Merino. Merino ha sacado una Dark Story, pero del carácter. Merino, va. Danos una pistilla o algo, tío. Merino. Mendigamos pistas. Dame una pista, Merino. Eso. El jueves con Jimmy. Y yo creo que dentro de... Pues en pocos días irán habiendo noticias sobre la evolución de delirios y barbarias, a qué dónde va y tal. Yo creo que... Y lo mató Julián Muñoz con una bola de billar. El arma no está en el sitio del crimen porque se la han llevado al asesino. O sea, es que... Lo tengo. Lo tengo, bro. ¿Puede que lo mataran con un carámbano de hielo? Y al meterlo en la sauna se deshace? Aunque no tendría mucho sentido porque eso fuera de la sauna también... O sea, yo sí te pincharía con un... ¡Ah, ahí está! ¿Eso es? ¡No se me resiste ninguna! ¡No podéis conmigo! ¡Vámonos! ¡No pueden! Aunque no tiene sentido, ¿eh? De decirlo. Claro, no. Pero es para... Porque si te lo clava... Pero si te clava aquí el carámbano, se te va a deshacer igual. Carámbano es como lo supo. Carámbano. Era eso, era un meme. Era todo el rato un meme. Sí, es. Pero eso es la gata, Cristi. ¿Así? Claro. ¡Anda! Lo menos. Bueno. Ya sabéis, hoy es que hemos estado sanado y yo que hemos dormido un poco mal. Hemos estado pochillos. A las 6 de la mañana, despiertos, hijos de puta. Hemos estado constipados. Hoy igual no ha sido tan energético. Pero hemos traído cositas, temitas. Temitas, ¿habéis que hay temitas? El jueves va a ser más energético. El jueves yo... El jueves descanso bien. El jueves va a haber un... Todos los caminos llevan al bicho. El jueves va a haber anécdotas de fiesta guapas y algunas cositas interesantes que iremos preparando. Y si hay noticias, esperemos que haya noticias. Yo mañana tengo Samen. Mucha suerte, Edgar, bro. Un besito a todos, ¿vale? Esparro, gente, compañía. Nos vemos por el chat. Nos vemos por allí. Por redes sociales. Estad atentos a todos. Di algo, Sanabria. Nos vamos. Señores, nos fuimos. No, no, no.